Cuando decidimos que nuestra primera visita fuera a Argentina, lo hicimos pensando en el intercambio que tenemos con nuestro país hermano en todas sus dimensiones. Generalmente las relaciones internacionales o muchas veces se reducen al comercio y al dinero y nosotros queríamos hablar también de derechos humanos, venimos de la ESMA, de cultura, tuvimos un encuentro precioso de músicos y músicas chilenos y argentinas ayer, de cultura, estamos aquí en el Bellas Artes, viendo también los intercambios entre nuestros países y para decir que las uniones y colaboración que tenemos van mucho más allá del consumo y del dinero. El museo yo lo conocía, lo vine a ver por primera vez a los 22 años, algo así, y quedé muy impresionado, pero además ahora que vengo de nuevo después de tanto tiempo veo también cómo la evolución de las sociedades incide en la curatoría de los museos y cómo hoy día tienen una muestra de arte precolombino de manera permanente, cómo hay una perspectiva de género en el museo, cómo hay una perspectiva latinoamericanista también y es algo que yo creo que estamos discutiendo en todas las dimensiones de nuestra vida. Tengo la convicción de que un buen liderazgo, y en el caso que me toca a mí, de la presidencia de la República, no es quien está más ocupado resolviendo solamente contingencia, sino que también poder pensar desde otras perspectivas y acercarse a la verdad desde la dimensión del arte creo que le hace muy bien a quienes tenemos responsabilidades de Estado. Coincidió también con la posibilidad de acelerar también la llegada de las obras de Deira, que eso también podría haber tardado más, porque fue un trámite importante que duró años. Hoy presentamos una obra, son siete en realidad, pero ya están en el museo, vamos a preparar una exposición con el conjunto de toda la serie de estas obras de Deira, que se va a representar en junio, con toda una investigación del contexto que es muy cinematográfico, si se me permite, una muestra que él hizo en noviembre del 71 en Chile, y después por el golpe de Estado nunca volvieron, él murió en el 86 de Deira pensando que habían sido destruidas, pues las obras, como podés ver, tienen una clarísima referencia al asesinato del Che Guevara y a la violencia política en general, y después gracias a Luis Felipe Noé, como nombró el Ministro, que vino hoy por suerte también a saludar al Presidente de Chile, él detectó que las obras sí estaban bien, y a partir de ahí empezó este trámite muy largo entre la familia y la Universidad de Chile, que eran quienes tenían las obras, pero por suerte con final feliz. La visita tuvo una gran centralidad a la cultura, incluso en las reuniones que hemos mantenido siempre presente la fuerza, la energía única de la cultura para el encuentro de nuestros pueblos. Queremos agradecer también a la familia Deira, a Yuyo Noé, la posibilidad de traer esta obra al Museo Nacional de Bellas Artes, y sin duda ha significado esta visita un nuevo mojón, un nuevo mojón en la relación de Argentina y de Chile, y donde estamos absolutamente seguros que la cultura va a tener un rol predominante.